México, a pesar de los esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad, los resultados del combate contra el crimen organizado aún están lejos de ser satisfactorios, reconoció el presidente Enrique Peña Nieto. También puedes leer, sin trato VIP, AML o usó hoy el aeropuerto, toma vacaciones por ello, confió, en que el Estado sabrá contener a la delincuencia. En esta celebración del Día del Policía Federal y en el marco del 90 aniversario de esta institución, les reitero, en nombre de todas y todos los mexicanos, nuestro profundo agradecimiento por su entrega. Dedicación y Compromiso, arrobaepinpit.twitter.com barra hm3h1y01, go.mx, arroba govmx. 16 de julio de 2018 también puedes leer, Seguridad y Bienestar Social, temas de Conago AMLO, estoy seguro de que el Estado mexicano también será capaz de contener a los grupos delictivos que se han puesto por encima de la ley en algunas regiones y restablecer el tejido social, apuntó. Los mexicanos sabemos que este reto sólo lo podemos superar en unidad, sabemos también que para lograrlo contaremos con el apoyo incondicional de la Policía Federal. En la última celebración de la PF a la que asiste, el mandatario defendió su estrategia contra el crimen. Argumentó que durante más de una década, la delincuencia y el crimen organizado han crecido y trastocado el tejido social en diversas entidades, y su raíz es antigua, no reciente. Frente a ese desafío, consideró, se exige una estrecha coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. A pesar de los esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad, los resultados aún están lejos de ser satisfactorios, apuntó. Esto habla de la magnitud del reto que enfrentamos como país y en ningún momento de la falta de compromisos de nuestros policías federales, aseguró que esta corporación, junto con las Fuerzas Armadas, cumplieron con su responsabilidad de combatir a los criminales. Al finalizar su discurso, el mandatario y su gabinete de seguridad observaron el desfile de la corporación, esta nota incluye información de, reforma en esta nota, México Enrique Peña Nieto.